Rodi Aragón, buenas noches Rodi. Buenas José Ramón, ¿qué tal? Y muchas gracias por acudir a nuestra llamada, que estás con la agenda a tope. De verdad, gracias a ti de nuevo, de verdad, por estar aquí, bueno, regalándome estos minutos de convivencia, que ya sabes que en este mundo nuestro que nos movemos tan rápido de un sitio para otro, tener un poquito de relax y conversar es importante. ¿Cómo te sientes en Gijón? Nos consta que te sientes muy a gusto cuando vienes aquí, yo no sé si te mojas por dentro también, ¿te gusta la sidra? Hombre, ¿a quién no? Mucho además, es a mala natural, la de verdad, ¿no? La que te sirven en cualquier rincón de la ciudad. Y Gijón, bueno, ¿a quién no le gusta esta ciudad? ¿A quién no le gusta? Con este mar abierta, la gente, iba a decir el público, no, en la ciudad es la gente, el público lo tenemos en el circo. Es encantadora y además que tengo amigos de verdad. O sea, tú sabes que nosotros de la familia Aragón estamos muy unidos a Asturias y tenemos amigos que acuden, que vuelven, y los que van naciendo una vez más, cada vez que visitas y estás unos días en la ciudad, yo estoy encantado de estar aquí, encantado de verdad. Bueno, esta temporada estáis, temporada 2009-2010, con clásicos que denomináis el título del espectáculo. Sí, clásicos, mira, José Ramón, esto fue el diseño de un homenaje a mi padre, a Fofó. Fue una petición que me hicieron en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el de Granada, porque también la familia tiene raíces, el primer artista de la familia nació allí y coincidió. Entonces yo decidí preparar un espectáculo recordando a papá que tuviera la esencia del circo que ellos hacían en televisión, esos números de circo tradicionales, las canciones, un poco anécdotas también de cómo era papá y mis tíos, y se convirtió en un espectáculo clásico de circo. Y luego, el remate es esas canciones de Recuerdo de Fofó, pues ¿quién no conoce la gallina turleca? Susanita, Don Pepito, Avionó, todas esas canciones yo creo que ya son clásicos en la sociedad española. Se las saben, como decía mi padre, desde el niño pequeño hasta el de 90 años, ¿no? Al niño de 90 años, como él decía. Porque en definitiva todos llevamos un niño dentro. Y bueno, ahora estamos en una etapa que ese papá que acude con el niño al circo es distinto. Es el padre que lleva al niño para que el niño conozca quién era Fofó, quién era su payaso. Bueno, esa etapa de televisión, esa etapa de circo, y resulta que tenemos a un gran mago, a un virtuoso de la guitarra, porque tengas la vida tocando la guitarra clásica. Esa era la ilusión que tenía mi padre de siempre. Mi padre, fíjate, esto además lo digo al público, ahí directamente a la cámara, ese Fofó, ese payaso tan alegre, tan humano, tan campechano, era un grandísimo concertista de guitarra. Y tanto mi tío Gaby, mi tío Miliki, mi hermano Fofito, todos les decían, papá, ¿por qué no tocas? Dicían, no, es que es un instrumento muy serio para los niños. Yo, con esta imagen que tengo, con la guitarra, es muy serio para mí. De hecho, Miliki tocaba el acordeón, mi tío Gaby el saxo. Pero mi padre era un virtuoso de la guitarra, y entonces, desde pequeñito, desde pequeñín, desde pequeñín, me puso la guitarra y me empezó a dar clases, y luego ya su vida se dedicaba a buscar los grandes maestros de la guitarra clásica para que yo aprendiera. Y de hecho, terminé mi carrera y iba lanzado. Lo que pasa es que me dio miedo, José Ramón, el estar, esa vida es muy sacrificada en el tema de, ahí sí que no es como aquí, que estoy sin una familia, pero estoy en Gijón, la familia la tengo en Madrid, ahí puede ser Nueva York, Tokio, Londres, y eso tuve la lucidez de decir, voy a estar mucho tiempo solo y a grandes distancias, y no. Y lo dejé, dejé guardar la guitarra y me metí en un mundo... Cuéntalo, porque eres un culo inquieto, cuéntalo, cuéntalo. Me metí en la aviación, en la aviación. ¿Quién lo iba a decir, no? Piloto. ¿Quién lo iba a decir? Que bueno, por lo menos el piloto vuelve a casa siempre, o casi siempre. Por Navidad, como el eslogan. Exacto. Y me dediqué, me hice piloto comercial, estuve cinco años en América volando aviones, con pasajeros, y en unas Navidades, pues, al volver a España, a Madrid, mi tío Gaby me dijo, ¿por qué no sigues lo nuestro, que tú lo llevas dentro? Y yo le dije, ahora mismo. Él no se lo creía. De verdad, dejas la aviación, pero ahora mismo. Y ya, empecé en este mundo encantador, maravilloso, sacrificadísimo, pero que lo llevamos dentro. ¿Qué le voy a hacer?